Hay 64 grandes ecosistemas marinos vuelta del mundo. Entonces, lo de Corriente Humboldt, número 13, y sistemas parecidos son los de California, número 3, las Canarias, 27, y lo de Benguela, el 29. Todos sistemas con aguas, corrientes fríos, con aguas surgiendo con altas cantidades de productividad. Y el Global Environment Facility, GEF, ha invertido en 20 diferentes proyectos vuelta del mundo. Y la mayoría de estos proyectos ya han avanzado, ya tiene el análisis diagnóstico transfronterizo y tiene un programa de acción estratégico diseñado, aprobado, y en vías de ejecución. Algunos como lo de Benguela, que ya terminó la implementación del programa de acción estratégico. Y en algunos, como lo del Caribe, hay 23 países involucrados y en otros, como lo de Humboldt, solamente dos. Entonces, hay una gran variedad de lo complejo de los diferentes proyectos que está financiando, en este caso, GEF. El título del proyecto actual es Hacer un Manejo con Enfoque Ecosistémico del Gran Ecosistema Marino del Corriente de Humboldt. El objetivo es promover un enfoque ecosistémico en el Gran Ecosistema, avanzado a través de un marco coordinado para proporcionar una gobernanza mejorada. Y hay cuatro grandes resultados esperados. El uno es del tema de la charla de hoy, el análisis diagnóstico transfronterizo o transzonal y el diseño de un programa de acción estratégico. Eso quiere decir que hay un análisis de todos los problemas que existen dentro del ecosistema, y luego un diseño de un programa de cómo se puede mitigar esos problemas que se ha identificado. Otros resultados, promover capacidades, tres herramientas de manejo de las áreas venidas protegidas, trabajos con su dedicación de pesquerías, etc. Y en el resultado cuatro son trabajos relacionados con los sitios pilotos, que en Perú son tres sitios de la Reserva Nacional Sistema Islas Islotes Punto Guaneras. La forma de trabajar el proyecto ha sido desde arriba para abajo con lo conceptual, con ese análisis diagnóstico, y desde abajo para arriba incorporando los resultados de los sitios pilotos. Y con el diseño de herramientas de gestión de trabajo y la implementación de intervenciones de prioridad de los sitios para llegar a alcanzar los resultados, los cuatro resultados, y dentro de esos productos está el análisis diagnóstico ecosistémico tradicional y el programa de acción estratégico. El proyecto promueve lo que es un manejo con enfoque ecosistémico y estamos siguiendo la definición de esto que promueve la UICN, que nota, por ejemplo, que la elección de objetivos de gestión debe quedar en manos de la sociedad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, pescadores arsenales están sobreexplotando un recurso, es mejor que ellos entiendan cómo manejarlo mejor y tienen una influencia sobre los objetivos de gestión, y precisamente en eso estamos trabajando con CERNAMP, para diseñar los objetivos de conservación para la Reserva Nacional del Sistema Islas y Flotes Punto Guaneras, y en Chile lo mismo en las Islas Juan Fernández. La gestión debe estar descentralizada a un nivel más cercano a los usuarios, por el mismo motivo, que cerca de donde están trabajando, pescando, o haciendo actividades relacionadas con el ecosistema, que pueden ser actividades de turismo, pueden ser actividades de extracción de gas o petróleo, todos los trabajos que se hacen en el ámbito del gran ecosistema es mejor trabajar en el sitio más cercano donde se hacen esas acciones, para promover una interacción entre todos los actores para el mejor manejo del sistema en una forma holística. Deben conocer los efectos de actividades en los ecosistemas al lado. Entonces, una acción en Chile, qué efecto va a tener el Perú, y viceversa. Entender el ecosistema en el contexto económico, más adelante voy a pasar una lámina del valor, valorización del ecosistema que hemos hecho con expertos de Perú y Chile, y es importante para los políticos que entienden cuánto vale, y por ende, cuánto tienen que invertir para proteger los bienes y servicios que salen del ecosistema. Mantener la estructura y funcionamiento del ecosistema, gestionar el ecosistema dentro de los límites de su funcionamiento, entendiendo que el gran ecosistema corriente de Humboldt es un sistema bastante complejo, hay una zona mínima de oxígeno grande, y que con el cambio climático está aumentando año por año. Entonces, es importante entender el funcionamiento con líneas de base para ir monitoreando cómo va cambiando en el tiempo. El enfoque ecosistémico debe aplicarse considerando el tiempo y el espacio. Se debe establecer objetivos a largo plazo y la gestión de los ecosistemas. Ahí entra el tema del diseño del programa de acción estratégico para mitigar los daños que hemos observado en el análisis diagnóstico transnacional. Se debe reconocer que el cambio es inevitable. O sea, que en Perú, como cualquier otro país, hay una tendencia de que gente migra así hasta la costa. Cidades como Lima están creciendo, por lo tanto, los desechos que salen de la ciudad de Lima, entre otras ciudades, al mar, tienen un impacto sobre el bienestar del mismo ecosistema. El cambio es inevitable. Lo que hay que hacer es ir mirando cómo se puede manejar ese cambio de una forma que no hace daño. El enfoque ecosistémico debe promover un equilibrio entre la conservación y la utilización de la biodiversidad biológica. Conservar por conservar, es decir, no se puede ingresar a esa área, muchas veces no sirve. no sirve porque la misma gente que aprovecha un recurso puede protegerlo. Y muchas veces un estado no tiene suficiente dinero para invertir en la protección de una zona. Entonces, por ejemplo, planes de manejo del recurso o un co-manejo del recurso, que sea bosque o que sea del mar, es una forma de avanzar en una forma sostenible. Se debe tomar en cuenta que todas las formas de información pertenentes, información que puede venir, por ejemplo, de IMARPE, puede venir del MINAM, y los mismos lugareños, la gente que trabaja día a día en el sitio, porque ellos saben cuáles son los cambios, ellos saben, observan diariamente cómo va cambiando y esa información es muy importante. Debe invertir todo el enfoque ecosistémico, debe intervenir todos los sectores de la sociedad que tienen que ver con el ecosistema. Entonces, es un trabajo multidisciplinario. Y para implementar esos doce principios, el paso uno, paso A, es definir quiénes son los actores, quiénes trabajan ahí, cuáles son los sectores. Ver, analizar, nombrar, cuantificar, y en base a esto empezar con el diálogo con ellos mismos. Caracterizar la estructura y función del ecosistema. Aquí es el trabajo de análisis y diagnóstico ecosistémico transnacional. Cómo es, cómo funciona, cuáles son los problemas, y por ende cómo podemos solucionar esos problemas. Identificando los espacios económicos relevantes, aspectos económicos relevantes, en este caso la valorización. Determinar el impacto probable del ecosistema a los ecosistemas al lado. Por lo tanto, es importante tener una línea de base. Y diseñar metas a largo plazo, en este caso el programa de acción Estratil. La valorización que se hizo, se cumplió este año, calcula un valor de, no se puede ver dónde están ustedes, pero aquí son 19.5 billones de dólares anuales. Y es una subestimación, porque hay la falta de data de varios tipos. Y es importante saber que el solo de la pesca, y la producción de harina de pescado y aceite de Perú, suma a 3 billones de dólares anuales, que es un 15% del valor total. Obviamente ese estudio incluye el trabajo sobre turismo, entre otras cosas que han sido valorizados. Y ese estudio está disponible en el sitio web del proyecto. La definición que estamos utilizando para un problema transzonal, o transfronterizo, es uno que ocurre, ocasiona, que ocurre en un país que afecta el mismo país y países aledaños. En ese caso, problemas que inicia en Chile, que afecta a Perú, y viceversa. Y es importante recordar esto porque es parte central del estudio del análisis diagnóstico transfronterizo. Y el proceso, en 2003, había un análisis anterior terminado, aprobado por el FOP y MARPE, pero el programa de acción estratégico nunca fue aprobado. Entonces, estos documentos existen, pero como ese documento no prosperó, no hubo una implementación de ese programa. Por ende, no había un plan de mitigar los problemas identificados en ese documento. En 2011, empezamos con cursos y formamos grupos técnicos de trabajo para hacer 5 reportes técnicos, el análisis diagnóstico ecosistémico en cada país, un análisis de la cadena causal para determinar la causalidad de los problemas. Y a fin de cuentas, tuvimos la aprobación de un análisis diagnóstico ecosistémico transzonal entre Chile y Perú el año pasado. Y en ese momento, hemos terminado el diseño del programa de acción estratégico y está en días de aprobación. Hay reuniones hoy y la próxima semana entre los dos países para buscar la aprobación. Y eventualmente, si es que los dos países quieren, se puede aplicar para otro proyecto, para la implementación con fondos GEF de aproximadamente unos 7 millones de dólares y la aprobación sería lista en 2018 para su implementación hasta el año 22. Los módulos y indicadores que hicimos fueron productividad, peces y pesquerías, salud del ecosistema y contaminación, aspectos socioeconómicos y de gobernanza. Y esos estudios, tanto en Chile como en Perú, están disponibles por el sitio web del proyecto. En el proceso, inicialmente hay que definir los límites del sistema y por lo tanto, al inicio expliqué que estamos trabajando sobre el sistema corriente de Humboldt y no todo el área completo. Después hay que recoger la data correspondiente, priorizar los problemas transzonales, determinar los impactos de cada problema a través de un trabajo de análisis de la cadena causal y eventualmente hacer los reportes. Y es importante recordar que el sistema corriente de Humboldt, si bien hay dos corrientes importantes, el oceánico y el costero, el corriente oceánico de Perú y el corriente costero Perú, del sur al norte a corrientes superficiales y por lo tanto, el impacto sobre la pesca en Chile o la contaminación urbana o la contaminación minera puede afectar a las aguas de Perú promovido o movido por esas corrientes superficiales. Pero igual hay contracorrientes, esos cuatro, que van desde el norte al sur. Entonces, cuando contaminantes o el impacto negativo de la sobrepesca o de la pesca de juveniles, puede ser que igual manera lo que ocurre en Perú puede afectar a Chile. Entonces, es importante reconocer esa dinámica para luego mitigar o buscar la forma de mitigar los problemas. Ese es un ejemplo de la contaminación. La contaminación, en ese caso es una tabla de los criterios nacionales de calidad de agua de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, utilizado en ese proyecto porque en Perú todavía no existe legislación de estándares para la calidad de sedimentos marinos. La calidad de agua sí, pero de sedimentos marinos todavía no. Entonces, tiene que aplicar esos estándares de Canadá o de Estados Unidos o de otro país. Entonces, aquí indica que en el caso de mercurio, por ejemplo, en agua 1.8 microgramos por litro es el nivel arriba de ese nivel es crítico. y en los sedimentos, en base de bioensayos de toxicidad en los sedimentos, se nota que para mercurio 0.71 partes por millón y acá 0.13 partes por millón es el nivel efecto umbral. O sea que el nivel en que empieza a aparecer problemas en el ecosistema con los productos, los animales que viven ahí, por ende, si entra la cadena alimenticia para nosotros también. Entonces, como ejemplo, en la bahía de San Nicolás, en San Juan de Marcona, un estudio que hizo en marco en 2013, indica que niveles cerca del punto de concentración de cobre, de hierro, la mina de Shogun es una mina de hierro y antes de exportar ese producto al extranjero hay una planta de concentración y aquí se nota de que desde el punto de concentración hay niveles altos, relativamente altos de mercurio en ese elemento. En ese caso están en .18 miligramos por kilogramos en partes por millón que es arriba del nivel efecto umbral por el estándar de Estados Unidos. Por ende, podría causar problemas. Y aquí, aunque no se ve, ese es el estándar de Perú para calidad de agua y aquí dice .3094 entonces, esos niveles son casi imposibles de detectar. Entonces, básicamente, lo que eso indica es que el agua no debe tener ni rasgos de mercurio en el agua por razones obvias, ¿no? porque es altamente tóxico. Entonces, la cadena causal hay que identificar, hay una causa raíz, hay causas subyacentes, causas inmediatas, impactos, y estos tienen unos promovidores o drivers, hay una respuesta, la respuesta política generalmente es sobre los impactos, como dijimos en inglés, apagar el fuego, fire fighting, y no a la causa raíz, porque si uno apaga un fuego pero no detecta la causa del fuego, uno realmente está trabajando, gastando dinero sin mucho, que no sea muy, muy eficaz. Entonces, también la respuesta política puede ir a las causas inmediatas, subyacentes y de raíz, y de preferencia que sea enfrentando la causa raíz, aunque normalmente es lo más difícil. Entonces, en caso de las causas inmediatas, estos son fáciles o relativamente fáciles de detectar, como un ejemplo del mercurio, se hace un análisis del sedimento, se detecta que hay mercurio del sedimento, ya sabes que hay un problema, es relativamente fácil. Pero de ahí, los subyacentes es un poco más difícil, porque tiene que ver con aspectos socioeconómicos, en el caso de la minería, el país quiere el ingreso de los productos de la minería, entonces, es un poco más sutil la causa, y la causa raíz aún más complicada, porque tiene todo que ver con la política nacional, y es, a veces, tiene muchos factores interrelacionados que es difícil desagregar. Entonces, desde las causas inmediatas fáciles de detectar, y las causas raíces difíciles. Los problemas que hemos detectado en este estudio son dos, principalmente los dos problemas transzonales, o transfronterizos. Uno es la explotación de uso inapropio de recursos pesqueros, y otro es la alteración antrópica del hábitat marino, o sea, la sobrepesca, o impactos de la sobrepesca, por un lado, y daños por medio de la contaminación hacia el medio ambiente. Entonces, relacionado con el problema número uno, transzonal, la administración de pesquerías, que generalmente es monospecífico, no es en base al ecosistema, no está tomando en cuenta todas las interacciones de diferentes pesquerías al mismo tiempo, medidas de ordenamiento de las pesquerías, registros de información, a veces hay mucha información, pero no está disponible a la gente que está trabajando en el medio, control de las actividades de extracción, hay que fortalecer el proceso de monitoreo, control de vigilancia, y un enfoque integrado de la actividad, o sea que siguiendo lo que es un manejo con enfoque ecosistémico. Las causas, la relación de los impactos y causas raíz, los impactos, obviamente una reducción de la biomasa, modificación de las relaciones tróticas, alteración de la biodiversidad, degradación del hábitat, como impactos ambientales y socioeconómicos, la pérdida de empleo, conflictos sociales, y una reducción de la seguridad alimentaria. Y una agregación de los diferentes causas raíz, niveles de conocimiento, ordenamiento ecosistémico, modelo de desarrollo económico, capacidad institucional, educación y conciencia, y la demanda alimenticia. y cada uno de estos tiene un impacto, o una relación con los impactos. Y cuando uno conoce esas relaciones, se puede ir mitigando el impacto. alteración antrópica del hábitat marino, factores importantes, descargas de contaminantes, como el ejemplo que pasé antes del mercurio, y hay, obviamente hay otros ejemplos, incremento de actividades productivas, alteración de condiciones sanitarias, y la seguridad alimentaria. También hay dos problemas comunes, o sea que no son transfronterizos, ocurren en cada país, han estado identificados en cada país, y uno es la pesca incidental o descartes, y otro es problemas con la gestión, relacionado con el manejo con el enfoque ecosistémico. Y, por último, lo que estamos en ese momento, la aprobación de un programa de acción estratégico, una serie de soluciones a los problemas. Los dos países han identificado cinco objetivos generales, que son recuperar y mantener los niveles óptimos poblacionales de los principales recursos pequeños, mejorar la calidad ambiental del ecosistema, considerando el manejo integrado de la zona marina costera, recuperar y mantener la hábitat y la biodiversidad, diversificar y agregar valor, creando oportunidades productivas dentro del sector pesquero, y contribuir a la seguridad alimentaria de la población. Entonces, bajo esos cinco objetivos generales, se ha diseñado una serie de acciones, que podría ser parte de un nuevo proyecto, y que si los dos países se acuerdan con o sin un proyecto, ya van a empezar a trabajar ese tema. Tenemos todos esos documentos que acabo de mencionar disponibles por el sitio web, ahí está la dirección, y esos proyectos ya han avanzado, ya tienen el programa de acción estratégico aprobado, trabajado, en algunos casos está terminado, y los productos igual por esos sitios web están disponibles. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.